...Argentina Ciencia para comenzar Y recibelo como si fuera fiesta de guardar Hola, buenas tardes, soy Bernardo Galkin Y estamos comenzando con ¿Qué hacemos con el peronismo? Aquí en Radio Voces, en pleno centro de Loma de Zamora En el 107.7 FM, por supuesto Como ustedes saben, el teléfono de la radio es 4245 Estoy estirando el pescuezo 0439, que buena memoria que tengo todavía Y mi celular es 40434393 Le pido al numeroso auditorio Que cuando mandan mensajes Sean un poquito más claros Y pongan quién es el que los remite De una forma para establecer las comunicaciones futuras Muchos de los mensajes que llegan No tienen destinatario Y no es porque sean puteadas o amenazas No deberían por qué existir Sino porque si uno quiere establecer una relación A veces no sabe quién está mandando el mensaje Bueno, una tarde hermosa Estábamos diciéndolo con el Tano recién Que por supuesto nos está acompañando Como ustedes saben La radio está en un sexto piso del pleno centro de Lomas de Zamora Hay una vista privilegiada sobre el micro centro de Lomas de Zamora Y la verdad que Qué cantidad de edificios se han construido Y se están construyendo en el centro de Lomas de Zamora No solo en Lomas de Zamora En Banfield también, por supuesto Se nota mucho también En Temparley Por supuesto que en Temparley se nota menos Pero también se está construyendo Se está construyendo mucho sobre la avenida Alsina Y la avenida Espora Cosa impensada Porque del otro lado de Lomas de Zamora Siempre la construcción estuvo muy rezagada Muy olvidada, muy antigua Sin embargo se está construyendo mucho Muchas torres nuevas Ahora, me pregunto Cuando uno mira desde cierta altura Las construcciones del micro centro de Lomas de Zamora Obviamente no hay una línea constructiva Ni mucho menos Sino que la visión salta, baja, salta, baja Edificios altos, medianos, bajos Va a llegar un momento que realmente va a haber que Establecer un plan regulador de construcciones Va a haber que modernizar el nomenclador local Porque tampoco se puede seguir construyendo Como se está construyendo Porque está afectando seriamente La infraestructura de servicios básicos Hablábamos recién Las últimas lluvias Que fueron copiosas Pero que duran muy poco tiempo Como se inunda inmediatamente El centro de Lomas de Zamora Y esto es producto de que los desagües no dan abasto No dan abasto las cloacas No solo por el aumento de la cantidad de agua Que cae en pocos minutos Sino porque aquellos que desaguan En las cloacas y en los desagües pluviales Han aumentado de número en forma astronómica Por la cantidad de edificios Y entonces el sistema no dan abasto De modo que Bueno, me imagino que este Y los futuros gobiernos locales Tendrán que plantearse seriamente Una regulación más Más estricta De cómo se construye Hasta dónde se puede construir Qué altura, etcétera, etcétera De modo que Este es un tema Que van a tener que asumir Se ha inaugurado la primera etapa Del viejo hospital vecinal De Lavallol En buena hora Y yo creo que este es un logro Del gobierno de Martín Saurral De haber asumido el compromiso Con la comunidad de Lomas de Zamora Y especialmente con la de Lavallol De poder adquirir Del concurso en su momento De la asociación civil Que explotaba el viejo hospital Haber pagado Y haber hecho la obra De actualización Del hospital Y haber inaugurado esta primera etapa Que por lo que yo he podido ver Se plantea como si fuera Una unidad sanitaria más En fin Esto es para pensarlo un poco Y para analizarlo Si bien hoy en día Generar un establecimiento De salud Moderno Y mantenerlo Cuesta mucha plata Y no es sencillo Espero que Que con la inversión Que se ha hecho En el hospital vecinal Con la que resta Hacer todavía Creo que quedan Dos etapas Por delante Se justifique Algo más Que una unidad sanitaria Yo creo que ese Tiene que ser Un hospital De alternativa Frente a lo que A lo que es El viejo Gandulfo Con la problemática Del viejo Gandulfo Aún Frente también A lo que es El hospital Oscar Alende De cuartel noveno Que está muy lejos De la geografía De los barrios Céntricos De Lomas de Zamora De modo tal que Un hospital de alternativa Con todo el equipamiento Y con una complejidad Importante Yo creo que sería Muy necesario Y sería un logro Institucional y político Para la actual gestión Y para las venideras Poder avanzar rápidamente Porque no nos olvidemos Que la provincia La gobernadora Vidal Desistió expresamente A hacerse cargo De la rehabilitación Del hospital de Lavallol Con el argumento De que Lomas Estaba satisfecha En la problemática De salud Contando con El hospital Este Alende En cuartel noveno Y el hospital Provincial Gandulfo Cosa que es un mamarracho Sostener semejante argumento Nunca es suficiente La infraestructura En materia de salud Para decir Que no hace falta Al contrario El crecimiento Vertiginoso De la población De Lomas de Zamora Y los distritos Vecinos Hace Que el hospital Gandulfo De ninguna manera Consiga Satisfacer las prestaciones Y tampoco El hospital Oscar Alende Que tiene su propia Problemática local Allá en cuartel noveno Y por otra parte Como ustedes saben Las viejas clínicas Que supieron ser Muy buenas clínicas De Lomas de Zamora Han venido desapareciendo Paulatinamente Lo que fue la clínica Banfield Lo que fue la clínica Temperley La problemática Que tiene el policlínico De Lomas La problemática Que tiene otra clínica Cercana Que es la de La de remedios de escalada Que en este momento No me acuerdo Como se llama La clínica Estrada Que está con grandes problemas Y atendiendo únicamente Con la guardia Mientras tanto Sobreviven A duras penas Algunas Salitas Privadas Institucionales De entidades Sin fines De lucro Como la La sala De Turdera La Sestonia En Banfield La La otra sala Que tampoco me acuerdo En este momento Que está en Banfield Este Pero que existe todavía Y esas Y esas Salas Junto Con la estructura Primaria Que tiene Este La municipalidad Por la cantidad De unidades Unidades sanitarias Que tiene Podrían configurar Juntamente Con el hospital Alende Y con El ahora Remosado Hospital de Lavallol Una infraestructura De salud Muy importante Realmente Muy importante Para que el municipio De Lomas De Zamora Sea precursor En prestaciones De salud Para toda la población De Lomas De Zamora Que no sean Solamente Insisto Prestaciones De coyuntura De emergencia Vacunatorios O asistencia De primera De primera Mano Sino por el contrario Con estudios De complejidad Inclusive Con internaciones Porque hay Hay una red Importante Entre la red Pública Municipal La red Institucional De las Salitas Que sobreviven De las instituciones Algunas clínicas Privadas Dejando de lado Por supuesto El tema Del sanatorio Juncal Que merece Merece otro Análisis Pero Como para configurar Insisto Una red De salud Importante Para Lomas De Zamora De modo Que yo Yo reitero En buena hora Que se haya podido Avanzar Con la rehabilitación Del hospital De Lavallol En esta primera etapa Y es un logro Del intendente Isaurralde Que asumió El compromiso Frente a la negativa De la gobernadora Oh Vos siempre Haciéndole propaganda A Isaurralde Que ha llegado Que ha llegado Siempre haciéndole propaganda A Isaurralde En un momento justo Después decís Que es mentira Muy bien Muy bien Acompañado Por supuesto Hola buenas tardes Hola como te va Buenas tardes Soledad Soledad No decíamos Recapitulando Para terminar con el tema Javier Que bueno Se pudo poner en marcha El hospital En una primera etapa Creo que tiene Otras dos etapas Este Se abre Como prácticamente Como una sala Como una sala más Yo estoy diciendo Que se podría aprovechar Para ya que se Tomó la decisión política De abrirlo Y asumirlo La municipalidad Compró en su momento El concurso De la institución Compró El inmueble Y hacer algo De cierta envergadura Para que se complemente Con El Gandulfo Que si bien es provincial Con el hospital Alende Y tener una buena Red de salud Junto Y es muy importante Junto con Son las pocas clínicas Que sobreviven A duras penas Dejo de lado El tema del sanatorio Juncal Que es motivo De otro análisis Pero a duras penas Sobrevive La estrada cercana Y el policlínico De Lomas Desapareció La clínica Baja Bueno Sabemos que en algunos casos Se trata de malas administraciones Como el caso de clínica Estrada De acuerdo Pero si no parece que Pero La problemática No se viste Que hay una conspiración Contra las clínicas Y después Esa clínica Estrada Funcionó durante décadas Porque murió el dueño Y le agarraron Una manga de inútiles Que bueno La han fundido Es lo que pasa siempre Con Con Los viejos Negocios Que son administrados Por los fundadores Mueren Y quedan para la familia Que no tienen vocación Para seguir con el negocio Si O por ahí no tienen el conocimiento Pero para Para terminar Con el tema Yo por lo menos Este Y aprovechar La infraestructura Que el municipio tiene Porque tiene una buena red De unidades sanitarias Tiene el hospital Alende Tiene ahora El hospital de Lavallol Tiene el hospital Gandulfo Que si bien es provincial Está en el centro De Loma de Zamora Para hacer un conjunto Que avance un poco más En las prestaciones de salud Que no se limite Únicamente A la primera mano A la primera atención Sino que inclusive Incorpore Aparatología De cierta complejidad Que tenga internación También Y se puede hacer Hasta un plan de salud Oficial Público Para los vecinos De Loma de Zamora Bueno Y acá termino Con la cháchara Y te dejo a vos Para hacer 10 minutos Que estoy hablando Lomas vendría a ser Algo así Como un injerto De escandinavia En el conurbano Con tu propuesta Exactamente O sea Ojalá Un municipio Con un plan de salud Que más quisiéramos Que sea así Que todos los lomenses Tengan una atención Como la gente Vos fijate Vos fijate Vos no querés Que yo largue el tema Pero solamente Las instituciones Que sobreviven todavía Las salas Estoni La sala que está En Banfield Que no me acuerdo Para crear una red de salud Que tenga un poco Más de complejidad Y no que la gente Tenga que leambular Ah ya sé Vos lo que querés Le vas tanto a Enzauralde Porque querés que te pongan De secretario de salud No yo no tengo vocación Para eso Ah bueno Bueno vamos a ver ¿Qué tal Javier? Experiencia tenés Experiencia tenés Así que Yo he sido abogado De varias clínicas Te digo No no Pero aparte municipal Digamos Administración municipal Así que ya sabe Este El compañero Martín Que acá tiene un Que no se escucha Claro Que tiene un buen Un buen elemento acá Que siempre lo defiende Que podría ser Un buen secretario de salud O subsecretario O director Claro O director Hay mucha jerarquía Siempre y cuando Él decida Este Ir a la gobernación Claro Claro Ah vos encima Vos querés ser Ministro de salud De la provincia Bueno está bien Superador El proyecto va más allá Bueno ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Yo estaba diciendo Una tarde hermosa Preciosa Muy linda Mucho movimiento de gente Mucho Qué cosa notable Estamos a fin de mes Sí La gente en general No ha cobrado todavía Sin embargo Los negocios Por lo menos La parte gastronómica Está llena ¿No? O sea Bueno Acá hay un todo El circuito gastronómico En esta zona En las lumitas Que la gente De buen nivel económico Digamos Con el costo Que tiene la nafta ¿Viste? Él trae la cantidad De autos Dando vueltas Impresionante Impresionante Bueno además Mucha gente Que se está preparando Para el fin de semana Largo Que se van Exacto Ha llegado Ha llegado Tenemos una invasión Una buena noticia Ha llegado El compañero Amalvi Respondiendo a las múltiples chicanas Hace tiempo que no lo veo Al compañero Amalvi Está muy bien Está un poquito blanco de pelo Bueno Porque vos Porque vos estás rubio ¿Vos estás rubio? ¿Cómo andás Amalvi? Bien Muy bien ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno Garín El programa es suyo también Bueno Logramos que viniera Amalvi O sea esto de lanzar desafíos Así Tenemos que hacerlo con el intendente Le tenés que pegar un poco Y decirle Bueno Venga a defenderse Porque Le hemos mandado unas cuantas chicanas Y a Amalvi vino No sé si estaba escuchando En el ascensor No creo que No hay micrófono Pero no le vas a repetir De nuevo Lo del hospital de la Bayol Simplemente el título Ya tu oficialismo se vuelve Estamos proponiendo Un plan de salud Para los vecinos De Loma de Zamora Aprovechando la infraestructura Que hay Y la decisión Que ha tomado el intendente De rehabilitar El hospital de la Bayol Etcétera Blah 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 Eso es lo que Se me ha ocurrido ¿Se me ha ocurrido eso? Sí Y ahí Alguna historia tengo Porque fui El autor De la ley de expropiación Ah me acuerdo Tenés razón Perdón voy a interrumpir Pero porque no lo presentamos Como corresponde Bueno Garín Ustedes Bueno Eduardo Amalvi Es un político Abogado De Lomas de Zamora Fue concejal Fue legislador Fue subsecretario Senador En su momento Fue subsecretario De tierra Nos hemos peleado Un millón de veces Y después nos terminamos Haciendo amigos Como pasa siempre Entonces Este Es un También un hombre Con mucha experiencia De administración Y de política ¿No? Y además Últimamente Se ha convertido En un proveedor De encuestas De dudoso origen Dale bola A ver Un proyecto de ley De expropiación Y este Siguió funcionando Hasta que No dio más Evidentemente No dio más Cuando era concejal Yo me acuerdo Haber tenido Unas reuniones En En la cámara De comercio De Lavallol Proponerle Al ejecutivo Municipal La Que se expropiara A favor Del municipio Y creo Y creo que Tomó una Correcta Decisión El intendente Conozco Al doctor Silvestre Que ha trabajado Muy arduamente En esto Y lo Lo ha comprado En una buena operación En un buen precio Creo que Otro Sí, sí Otro oficialista Local Pero No, no es necesario Lo que está bien Está bien Y hay que Resaltarlo Se tomó Una buena decisión Yo creo que Sí Creo que En Lavallol Necesitaba eso Es una institución Histórica Histórica De los vecinos Ahí pagaban Una cuota Se atendían Los vecinos De Lavallol Fundamentalmente Sí, como hubo Hubo y hay todavía Por ejemplo Allá en mi barrio Está más al lado Del corazón Claro No me acordaba El nombre Que también Estaban en un problema De quiebra En su momento Yo he estado ahí Con los trabajadores Y la verdad Que a uno Muchas veces En el futuro Te vas a atender ahí O llevas a tu pariente Tu padre Lo que sea Y realmente Es bueno Ahora Ahora venía de Roque Sí, sí, sí Ahora los vecinos De Lavallol Están cuestionando El nombre Que se le puso Porque se le puso El nombre Doctor Piacentini Piacentini Que yo lo conocí Cuando era médico De la clínica Banfield Él es este Muy buena persona Muy buen muchacho Que terminó siendo Médico municipal Creo que no era Vecino de Lavallol Bueno, el intendente Decidió ponerle Parece que se hizo Una encuesta Que se yo Y los vecinos De Lavallol Están indignados Muchos de ellos Porque querían El nombre De algún viejo médico De allá Como Melber Que no era Sí, uno de los más conocidos En algún momento Se habló, ¿no? De Melber Como posible nombre Para eso Sí Pero yo creo que Más allá de eso Es una anécdota ¿No? Es decir Lo importante Lo importante Es la función Que va a cumplir Creo que Inauguraban ahora Una etapa Y después Iban a seguir Con otras inauguraciones No sé No sé si En esta etapa Inauguraban Quirófanos Este Pero internación Supongo que va a haber Más adelante En dos etapas Lo iban a inaugurar Y lo aplaudo Es decir No, no Lo que está bien Está bien Lo que estamos conversando También es Una buena Digamos Una señal De Por ahí Una cultura política Que habría que tener ¿No? Porque salvo Bernardo Que es un oficialista Fanático De Elisabralde Este Ustedes están coincidiendo Porque hace media hora Que estamos hablando bien Del intendente ¿No? Por una medida Que apoyamos Claro, exactamente Que se apoyan Más allá de Si uno está o no Con Elisabralde Digamos ¿No? Porque esto de Ponerse una camiseta Y decir Esto está bien Cuando lo hacen unos Y está mal Cuando lo hacen los otros No Creo que no va más Creo que tenemos que avanzar Hacia otra Sin duda Sin duda Ahora Vamos a aprovecharlo A Malvi Este ¿Cuál es tu visión Acerca de La problemática De Que en este momento Tiene el peronismo Y cuál es el futuro Inmediato Este Para el movimiento En función de esta problemática ¿No? ¿Qué Yo creo que Que el peronismo Está sin rumbo Y sin timón Este Pero no solo El peronismo Hay una Una escasez Enorme Digamos Y dramática De liderazgos Y Y bueno Hay que Hay que reconstruir Esos liderazgos O construirlos Y ayudar a eso Nosotros tenemos Que ayudar Y poner todo el esfuerzo Nosotros en la provincia De Buenos Aires Fundamentalmente En reorganizarla Y Y Y Pararla Como para llevarla A un triunfo Y a vuelta A manos del peronismo En 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 el 2019 Sin provincia De Buenos Aires No hay un Es imposible No hay un proyecto nacional Javier hoy Estaba medio melancólico Entonces Javier Escribió hoy Algo muy lindo Acerca de Que la historia Del peronismo Tiene ¿Eh? Le agarran Esa Melancólica Sí, sí Bueno Los tiempos idos Cómo se vivían En aquellos años Las cosas que teníamos ¿Vos querés que lo lea? Me parece muy bien Te digo Bueno Eso es como el tango A ver que Es disparador ¿Qué dispara? Y tiene relación Con lo que está hablando Amar Albi De volver a aquellos No igual Por supuesto Eso es imposible Es imposible Pero bueno No, yo puse un posteo Que tuvo mucha Estoy viendo Lo puse hace poco Cuando venía para acá Y ya tuvo un montón De comentarios Y mucha gente Curiosamente Que coincide ¿No? Porque yo pensé Bueno, ahora van a salir No, no Laudatorio Seguramente Dice Los Jobatos Dice Tenemos la memoria histórica De un país Que ya no existe Pero existía En mi niñez En ese país Nadie se moría De hambre Había pobres Pero pocos Todos los adultos Tenían trabajo La escuela pública Era la buena Y los colegios privados Eran los malos La drogadicción Era un fenómeno Aislado De ricachones Pervertidos Los chicos Jugaban en la calle Sin que los afanen Maten o violen Y todos los adultos Del barrio Los cuidaban Casi no había Deuda externa Los mejores hoteles No eran de las cadenas Internacionales Sino de los sindicatos Los obreros Vacacionaban En el Yao Yao O similares Había niveles de igualdad Parecidos a los De los países socialistas Todos los países De Latinoamérica Envidiaban Nuestro nivel de vida Y nos tenían Como ejemplo Salvo minorías Oligárquicas Todos los partidos Defendían Una idea nacional Los debates Políticos Los hacían un Perón Un Balvin O un Frondizi Ese país existió No lo soñé Fue real ¿De qué años Estamos hablando Javier? Mi niñez Fue en los años 70 Yo cuando murió Perón Tenía 10 años Y bueno Ahí empezaba A entender un poco Las cosas En mi barrio Era un barrio De clase media Pero a la vuelta Había una villa Y la verdad Jugábamos Los chicos A la pelota Generalmente Los chicos de la villa Jugaban mejor Nos bailaban Pero jugábamos A la pelota A la bolita Todos juntos Íbamos a la misma escuela La escuela 8 Donde también estudió El doctor Dualde Es decir Un país Era un país Totalmente distinto Y la villa Era muy chiquita Y pronto fue Mejorando su situación Yo recuerdo Que había muy pocas villas En Lomas de Zamora Después todo esto Fue como estallando Todo como una Una decadencia ¿No? Una degradación Y tal vez Existía otros problemas ¿No? Por ahí había el problema De la violencia política Que tenía que ver Con años De represión De censura De un partido Mayoritario Proscripto De que no había Libertad en el país Y eso fue engendrando Violencia política Pero no era tanto La violencia Producto de las desigualdades O de las injusticias Es posible que en el interior Fuera distinto ¿No? Porque yo hablo con gente Que vivió Su infancia O su adolescencia En el interior En el campo Y pasaron las decaín Muchas penalidades Mucho sufrimiento Porque la pobreza rural Es muy jodida Digamos Pero Mucho más dura Claro Lo que a mí me tocó vivir Era un país Que estaba bastante integrado Por lo menos En las zonas urbanas ¿No? Y bueno Hoy vivimos otra realidad La droga no existía La verdad que Era muy poco Casi no se hablaba De la droga El tema de Este Los chorros Si había El chorro del barrio Que todos lo conocían Y como todos lo conocían El tipo Iba a robar otro lado No jodía No robaba el barrio No robaba a los vecinos Claro Esa era la situación Que yo viví Cuando era chico Yo pensé Que Claro Yo te llevo dos o tres años Nada más Claro Apenas Yo pensé Que te ibas más atrás Vos estás hablando De los 70 Es cierto En los 70 Yo tenía 10 años En el 74 Con la gente que ha hablado Que vivió el primer peronismo Por ejemplo Muchas veces hablamos Con el Pato Galmarini De este tema Él tiene otra realidad Tal vez Mejor Digamos En esos años 40 y 50 Pero aún Con toda la Proscripción Los malos gobiernos Dictadura Convengamos que la dictadura De Honganía Fue una dicta blanda ¿No? Al lado de lo que vino Comparado con lo que vino Este No lograron destruir Un cierto estatus Un cierto nivel de vida Tal vez lo Lo disminuyeron O lo empeoraron Pero después Después del golpe del 76 Para mí viene Hermanas Este Se las gozaba Pero con otra Con otras vivencias Más simples Como vos mismo decís Que no eran las De los años 70 Donde ya empezaba Aparecer la tecnología Y era otra cosa Ahora ¿Qué es lo que nos pasó? Y nos pasó Un plan orquestado De esa primera época mía De la época de Garín De los años 70 De tu época Que debe ser más o menos Parecía A la de Garín Algunos años más Pero ¿Qué nos pasó? Y nos pasó eso A todos nos pasó A la Argentina Y a todos los países Como nosotros Fue un plan orquestado Este Vino Antes se tomaba el poder O por las armas Después Después Los golpes no funcionaron Y se tomaron O se manejaba A través de los De los ministros de economía Este De las fundaciones Toda esa Historieta A partir del derrocamiento De Isabel Perón Viene un Feroz endeudamiento Del país Y Y lo estamos Volviendo a revivir En este momento Otro feroz endeudamiento Después vamos a hablar De eso Si querés Este Y eso nos fue Sumiendo Y eso nos fue sumiendo O subsumiendo En la miseria En la pobreza En el deterioro Este De las generaciones La falta de trabajo Este Yo creo que Fue un plan Perfectamente orquestado Desde afuera Y desde adentro Este De los De los Colonizados Desde adentro Los Este Los Entregadores De la patria Este Y Y se sigue orquestando Ese plan Estamos en una situación Muy Tremendamente Vulnerable Sí Vulnerable Y difícil de salir En este momento Y Fijate El peronismo Siempre pagó las cuentas Siempre pagó las cuentas Pagó las cuentas En el 55 Con muertos Con derrocamiento Con persecuciones Pagó las cuentas En el 76 Con la mayoría De los muertos Con Detenidos Desaparecidos Y Pagó las cuentas Ahora A pesar de que Yo no No coincido Con Con el accionar Del Quinerismo Ni con muchos De los muchachos Que Que nos infiltraron Porque Fijate vos Afloraron Muchos muchachos Que venían De la izquierda O del PC Que el otro día Estaban con Correa En Rosario Creo Este Y La UCD Hoy Fijate como se han posicionado La mayoría De los De los candidatos O de las figuritas Vienen de ese espacio De la UCD De De los liberales De la foto De San Luis También Sí Claro Pero yo te hablo De cómo De cómo fuimos El festival El cine del terror El cine del terror Lo que Perón Llamaba Los centristas Cómo nos entraron Nos fueron Fagocitando Nos fueron comiendo Me pregunto una cosa Disculpame Hablemos de Perón Y de los gobiernos Los dos primeros gobiernos De Perón El primero Fundador El segundo Ya con más dificultades Porque Había una crisis internacional No hablemos Del Perón De los 70 Que ya Era otra cosa Con un universo Totalmente distinto Complicado Él estaba de vuelta Y con cambio En la visión De la realidad histórica ¿Cómo no pudimos Los argentinos Los peronistas ¿Cómo no pudimos Establecer un sistema Mucho más Estable y permanente Que trascendiera Las dificultades externas Que trascendiera Los personajes A las personas También tiene que hacer Un mea culpa El peronismo No sin duda Por eso No poder establecer No poder establecer Políticas fundacionales En lo institucional De forma tal Que muertos Los personajes Las políticas continúan Eso Perón Eso Perón lo advirtió Él dijo Estamos en un momento Es que él mismo Estuvo impregnado Eso también Tenemos que institucionalizar Porque estamos Digamos Los liderazgos personalistas Son una etapa Primitiva De la política Decía él Tenemos que institucionalizar Para que esto Se pueda manejar Sin un Un liderazgo personal Javier Por eso te hablé De los entristas Te hablé Que no Llevaron hacia Las derechas Hacia el liberalismo Y nos llevaron Hacia la izquierda Y eso Digamos El peronismo Fue pagando Y pagó Nadie De los que fusiló De los que nos persiguió Salvo El último El último Proceso Pagó Muy pocos Pagaron De los oligarcas Que Los oligarcas Que usaron Al ejército argentino Que usaron Al ejército argentino Nadie pagó De ellos Los que estaban Atrás de eso Fíjate Un ejemplo Los Martínez de Oto A mí me tocó Iniciar una querella Contra el grupo Ungibor Por los desaparecidos De Morino Río de la Plata Y los tipos Le entregaron Una lista a Videla De los que Querían limpiar Yo pongo Y en Mercedes Benz No Y en tantos Otros lados Lo mismo Yo pongo Yo pongo Como ejemplo ¿Y quién pagó De ellos? No, ninguno El ingeniero de ellos ¿Y quién pagó de esos? No, no Están No Pagaron los militares Los ejecutores Los brazos ejecutores Pero no pagaron Los ideólogos Y los que bancaban La cosa Y los que teudaron El país Yo pongo Vos sabés que atrás De ese golpe Estaba Blackier Estaba un grupo Este Que se conformó De autores intelectuales De ese golpe Que decidieron Digamos Impulsar a los militares Para que Las 20 familias Poderosas De la Argentina Y bueno Pero yo pongo Vieron en el 55 Estuvieron en el 76 Y están ahora La diferencia Que ahora Tuvieron que poner Un bebé De su familia ¿Quién? Y a Macri Tuvieron que poner La cara Tuvieron que poner La cara a ellos Si, si Yo pongo Pongo como ejemplo El primer Perón Este Que asume Con un enorme poder Y se afianza Políticamente Socialmente Económicamente Su primera presidencia Y despliega Una cantidad de cosas Y genera Un apoyo popular Enorme Tuvo la Además era militar Contaba con el ejército Sin embargo No pudo Tampoco Él Evadirse De esa constante Histórica De los golpes De que el ejército Se le revelara Después No pudo dominar El proceso Y era Perón Tenía todo Alrededor de él Tampoco 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 Le respondió La dirigencia Gremial Yo creo que hay un problema En la conducción De los otros estamentos De la sociedad De la dirigencia Los sindicatos Los empresarios Reitero El poder Que tenía Perón Como él mismo No pudo establecer Un movimiento Que lo trascendiera Y lo trascendió Lo trascendió Lo trascendió Pero en cuanto a los dirigentes Bueno, sí Hubo un problema De formación De dirigentes Que no Que heredaran Su Digamos De alguna manera Su capacidad de conducción Eso no existió Digamos Pero Este Creo que Igualmente Sus ideas Y el movimiento Que creó Siguen Estando vivos Pero hacen falta Los dirigentes Que lo ejecuten Y bueno Lo que pasa Es que A ver Bernardo Yo te puedo Empezar a hablar De cosas Que vos no escuchas En ningún lado Y Se viene La tercera revolución Industrial Este Y Y nadie lo toca Nadie habla Y nadie ejecuta Y ni siquiera Lo piensan ¿Me entendés? La tecnología El mundo Unificado China El internet De la energía Este Y bueno Pero Nadie Nadie Ve más allá De lo que está sucediendo Yo vengo proponiendo Desde el año pasado He escrito unas líneas Se le ha acercado Al doctor Dualde Yo creo que hay que eliminar El papel moneda Este Hay que trabajar ya Con la moneda Electrónica Con la moneda Vía AP De los celulares Con las tarjetas Este Avanzar hacia ese mundo Rápidamente Este Y Hoy Escuchaba la noticia Que se Se aprobó El primer banco Electrónico Totalmente digital Sin Sin una sede En la Argentina Este Y Y Y Y Y ir hacia Otra Hacia A otra Hacia otra realidad Porque si no Nos va a pasar por arriba El endeudamiento Que tenemos Es Tremendo Yo te puedo asegurar Que ahí está la otra mentira Digamos Más allá de que nosotros Hablamos Que yo no haya estado de acuerdo En muchísimas cosas Con Con el Quinerismo Fundamentalmente Por Por el gran nivel De corrupción Que es lo que lo comió Como comió Todos los procesos populares En América Lo dejaron pudrir Por la cabeza Eso también Era una cuestión De inteligencia Eso también Está orquestado Te dejan pudrir Y te pudren Y está orquestado Siempre Encuentra Quienes pican Quienes muerden El anzuelo Pasó en Brasil Pasó en Chile Pasó acá Pasó en Ecuador En Bolivia En todos lados Fioja El otro día Dijo Que el peronismo Tiene que empezar A pensar De qué manera Va a enfrentar El tema De la corrupción De los funcionarios Llamó la atención Porque de los dirigentes Que más o menos De cierto nivel político Que aparecen En los medios Del peronismo Quioja es el primero Que habla Hay que castigarlo severamente Que habla del tema De la corrupción Dentro del peronismo Y de la función pública Hay que castigarlo severamente Pero el peronismo paga Están presos Muchos de ellos Y paga Si, si No importa Están presos Están procesados Sí Pero no paga Pero paga también Las deudas Que es lo que no han hablado ¿Por qué se pudieron Endeudar Se van a endeudar A fin de este año En 120 mil millones De dólares El gobierno de Macri? Porque El quinerismo Pagó la deuda Pagó la deuda Evidentemente También no se endeudó Pero pagó Transformó la deuda En 30% Una deuda Externa Y en 70% Una deuda interna Y endeudó En 100 mil millones De dólares Pero generó Un déficit presupuestario Infernal Que es inmanejable Sí Pero hoy El déficit Hoy el déficit Fijate Van por el recorte De los jubilados Por el recorte De empleados Públicos Pero nadie dice Que el peor Lo más feroz Del déficit Lo provoca Los empréstitos Lo provoca Los intereses De la deuda Hoy El 28% El 28% Del presupuesto Nacional Está destinado Al pago Del servicio De la deuda Una historia Que ya conocemos Que ya conocemos Que siempre te dicen Hay que pagar La deuda Y para eso Hay que recortar Hay que ajustar Ahora Fuimos viviendo Una sucesión Lo vimos Hace poquito Hemos palpado La degradación Del país Esto que yo estoy contando Que lo viví en la infancia Uno puede decir Está idealizado No, no está idealizado No, por supuesto No he mencionado Cosas que si eran malas Y terribles Como era la violencia política Pero por otro lado Eso por ahí No golpeaba En un barrio Yo viví El salir de un trabajo E ir a otro Porque te pagaban mejor Y irte a otro Porque te pagaban mejor Yo llegué a vivir eso Otra realidad La social existía En la época En que era chica Soledad Es un poco después Soy la más joven De todos ustedes Perdón En la época Del retorno democrático Ya el país Había pasado por la dictadura Y ya se vivía otra realidad Totalmente Y no Era otra realidad Primero bueno El resurgir de la democracia Que bueno Ustedes ya estaban Un poquito más grandes Y lo habrán visto Como algo muy emotivo Pero para mi generación Yo en el momento Del regreso de la democracia Tenía 12, 13 años Era un adolescente En mi casa Siempre se había hecho Militancia política Y durante mi niñez Que fue cuando Sucede el golpe de estado Del 76 Cuando pasó Yo no lo recuerdo Así vivamente Pero bueno Era muy chica Se dejó de hablar De política Se dejó Pero o sea Se hablaba Pero teníamos que estar O sea Mi papá se cuidaba mucho De hablar del tema De no hablarlo en el barrio Este Y toda esa vivencia Que por ahí Algún vecino de casa Dejaba de aparecer Y uno es chico Pregunta Y no se contesta Bueno O sea Yo chica Viví eso En el resurgir de la democracia No Lo vivimos Al menos Los chicos de mi edad Para nosotros Era todo tan nuevo Era algo No sé Era como una especie Así mínimo De revolución No sé Para los más chicos Poder hablar de política De empezar a comprender Muchas cosas Sobre todo En mi caso Que estaba O sea Con el tema En la familia Y que me gustó tanto Ganas de participar Y fue Fue muy lindo Fue muy lindo O sea El volver O sea El volver El vivir eso Para mí Para mí totalmente nuevo Después de tener Una niñez Donde todo era Digitado O todo era muy Este Restringido Y uno se nota Cuando es chico Eso lo ve Hoy por suerte Ya tenemos Muchos más años De democracia Claro Y podemos decir De todo Hablar de todo Entre todos Y no estar cuidándonos De lo que se hizo De lo que se habla A Malvi recién Perdón Lo menciona A Dualde Este ¿Qué piensa Dualde De todo esto? Mirá Está trabajando Este Nosotros estamos trabajando En la construcción De una línea interna Dentro del peronismo Ajá En la provincia De Buenos Aires Se va a buscar A organizar Y reorganizar El peronismo En la provincia De Buenos Aires Yo creo que Alrededor de Mediados de abril Ya va a estar saliendo Y Y Y trabajando Creo que Que estaba Revisando Y viendo El viejo Y antiguo Dualde Móvil Para salir a recorrer La provincia Sigue con el movimiento El Dualde Móvil Sigue con el movimiento Productivo argentino Sigue con el movimiento Aparece una información De Hizo una actividad Con el movimiento Productivo Reunió Reunió A los Ex ministros De una charla Entre Entre compañeros Yenés González García Que fue ministro De salud Y hubo algunos ministros Más Está trabajando Muy fuertemente En Reorganizar Y recomponer El peronismo Yo creo que La obligación Del peronismo Es Trabajar Para poner De pie Nuestra patria Nuevamente ¿Vos crees que Dualde puede Constituirse En una especie De árbitro De las distintas Corrientes Del peronismo Como para Establecer Por lo menos Yo creo que Aspira A Conducir Este proceso Para Este Llevar adelante Y poner En el 2019 Un Un Nombre En el gobierno Peronista O no Peronista Este Pero que Que tenga las ideas Claras Y el norte Bien definido Para donde vamos Lo cierto Es que no aparecen Muchos Muchas personas Que puedan asumir El rol De unificación De Salvo el caso De Urtubey Que se lo está mencionando También Como probablemente Que tendría Aspiraciones Están con reuniones Con Marse Con Rondazos Dicen No sé Pero yo creo Que Más que buscar Un hombre Porque esto Es lo que estamos Me parece Obviamente Tiene que haber Un candidato Alguien que Concite Las adiciones Que tenga el poder De convocatoria Pero me parece Que siempre ponemos El carro Adelante del caballo Porque Más que Concentrarnos En la búsqueda De aquel Que pueda Salvarnos Para ganarle A Macri A lo mejor Habría que Trabajar fuertemente En tener un proyecto De país Que me parece Que eso es lo que Está faltando Lo que decía Hoy lo que mencionaste Hacía el pasar Del tema De las energías Por ejemplo Yo antes de venir Para acá Estaba hablando Con un colega Muy kirchnerista Y yo le decía Sabes que pasa En 12 años De gobierno Seguimos apostando Al petróleo En ese mismo Tiempo O un tiempo Mucho menor Alemania Alemania Puso mucha plata En desarrollar Las tecnologías Para las energías Alternativas Y hoy Es líder mundial Y hoy Nos vende tecnología A nosotros Y al resto Del mundo Eso es tener Una concepción Estratégica Pensando en el futuro Entonces Ahí en Alemania Hubo Tres o cuatro Cráneos Que dijeron ¿Por dónde va a pasar La energía? Va a pasar Por las energías Alternativas El petróleo No va más La energía nuclear Tiene problemas Entonces Demostró ser peligrosa Entonces Apostemos a esto Seamos líderes En esto Que nadie lo está haciendo Y los tipos Lo hicieron Y hoy son líderes Está bien Uno dirá Te comparás con Alemania Pero siempre Que tenemos que compararnos Con Corea Con Venezuela O con Corea del Norte ¿Por qué no tratamos De tomar ejemplos De diseño estratégico De planes estratégicos Pensados con inteligencia Y que funcionan? Sí Con todo eso Hay que tener cuidado Creo yo Por lo siguiente Ahí el gobierno Está anunciando Una campaña De fomento Para la adquisición De nuevas De energías alternativas Energías alternativas Por parte de las empresas Y le están poniendo Gravámenes En función de la utilización O no utilización De las Sí ¿Y cuál es el problema? El negocio De los inversores Que vienen Y ponen plata Pero Bernardo El negocio El negocio Del petróleo Y el otro tema Es el litio Dejémonos de joder Todo el negocio Pero hay negocios Que van contra mano De la historia Y otros que van Hacia el futuro Entonces dejémonos De joder Negocio Hay en todos lados Porque si no No hagamos nada Siempre va a haber Alguien que está Con un negocio Nosotros Yo Con Este El equipo Del Senador Payares Venimos preparando Hace ya varios años Proyectos de ley Que por supuesto Los van pateando Pero uno tiene que ver Con el fomento De las energías Alternativas En la provincia Otro con los autos Eléctricos Vos pensá En Argentina Tenemos Una Amplitud de marea En el sur De hasta nueve metros Siete metros En la bahía Ahí donde Este Como es En Puerto Madryn Energía Mareomotriz Tenés unos vientos Permanentes En toda la Patagonia En el sur De la provincia De Buenos Aires Vientos permanentes O muy continuos Tenés el litio En el norte Tenés Volcanes Más que el litio Tenés las tierras raras Que es lo que viene Que nadie Claro Hay un montón De cuestiones Energía volcánica Este En donde el petróleo Va quedando Para ser plástico No para usarlo Como fuente de energía Yo estoy trabajando En En un proyecto De instalar plantas En misiones Está muy avanzado Eso De utilización De Que utilizan Basura O así Madera Madera Claro Sí Y separa Separa la basura En plástico Lo que no sirve Para generar energía Y con Suciedad cero Es decir Con emanaciones cero A partir A partir del gas Sin combustión Es una tecnología Alemana Y está muy avanzado En misiones El tema Lo que pasa es que ¿Cómo han desarrollado Los alemanes Esas tecnologías? El problema es Cómo se financia En eso Ellos quieren venir a través de las PPP Las PPP están cuestionadas La participación público-privada Está muy cuestionada En el mundo Bueno, vienen con esa idea Hasta ahora También la instalación Yo creo que Nosotros tendríamos que trabajar Por eso te decía Vamos a hablar de cosas Que nadie habla Es decir En cada edificio En cada casa Tendría que ser generador de energía A través de los paneles Bueno, ahora El año pasado Y esa es la energía que viene Hacer una planta de esas Para la región acá Y si La capital ya lo está planteando A nivel nacional La autogeneración de energía Una ley que la permite Y nosotros Días pasados Desde el bloque Donde estoy trabajando Con el Con Payares Se presentó un proyecto De adhesión Para Estenderlo a toda la provincia Para que vos puedas tener Los Vos autogenerás Cubrís tu energía En tu casa Y generás también Para vender Le mandás a la red Le vendés a la red Estoy riendo solo Porque nadie va a poder acusarnos De estar haciendo promoción De nadie Porque en realidad Hablas de Payares Él habla de Duvalde Y yo lo disabrarle Claro Claro Bueno no importa Nadie nos va a acusar Pero Hay una coincidencia Somos todos peronistas Exactamente En las diversas líneas Segunda coincidencia Podemos estar hablando Desde distintos puntos de vista Sin estar matándonos Porque ha sido Esto lo que hubo En los últimos años Si vos no estabas En un bando Te mataban Ese era el enemigo Te digo a Malvi ¿Por qué no avanzamos Con el plan Que él está pensando Para Misiones Hacer algo Acá en la región Y hoy Están los diarios De hoy Están los diarios De hoy Capital Federal Capital Federal Cava Está planteando Cambiar la ley Para poder Hacer combustión Poder incinerar Exactamente Y generar energía Pero hay formas Sin incineración A través del gas Este Un tema Como tipo horno Pirolítico Pero generando gas Que mueva Turbinas Para volver a incinerar Hay que tener en cuenta Creo que es nefasto Eso que se están planteando En la ciudad de Buenos Aires Porque si bien Vos podés Hacer tratamiento Para que no se llene Todo de humo Yo recuerdo Cuando era chico Vos cruzabas El puente La Noria Yendo para Capital Y había suspendido Una capa gris La quema Que había en Flores Claro Pero era toda la ciudad Que quemaba en Flores Y la de Fiorito Que yo combatí Que andaba corriendo Los camiones Que tiraban la basura Claro Entonces Eso lo podés evitar Activamente los edificios Quemaban la basura Claro Quemaban los edificios Los incineradores De los consorcios Se tiraba por un hueco Contémosle A los que no lo vivieron Se tiraba en el piso Por un hueco Y eso se perdía fuego Caía en la caldera En la caldera Y se llevaba Todo el santo día Largando humo Entonces la ciudad de Buenos Aires Estaba cubierta Por una neblina de smog Eso no lo viste vos Soledad No Eso se corrigió Pero se puede hacer Sin generar el humo Porque hay plantas De tratamiento de humo Pero lo que no Pueden evitar Es que Se liberen gases De efecto invernadero Entonces no son soluciones En esta tecnología Que se está Tratando en misiones Es muy probable Que Casi seguro Que no hay Ningún tipo de gas De emanación Que genere Efecto invernadero Ustedes saben Que hasta No hace mucho tiempo Está en Frankfurt En Alemania Había un proyecto Para desarrollar Acá en la región Que lo impulsaba Creo Y se ahorrar Con los intendentes vecinos Establecer una planta De procesamiento De los residuos En la zona De PAN 23 Este Por el costo enorme Que tiene Para los municipios Llevar al Siamse Y que en algún momento El Siamse se termina El proyecto se ahorró Porque era un método Tradicional Pero que interesante Sería lo que estás Hablando vos Es lo que viene Como el intendente Nos está escuchando Seguramente Es lo que viene Y por lo que hay que trabajar Yo creo que No muy Poco tiempo Vamos a ver Que cada casa Va a ser generadora De energía Este O sea que la energía De petróleo Del petróleo La energía Incluso De las grandes represas Ya va Va a estar Tiende a desaparecer ¿No? Este Si Puedo leer Algunos comentarios Que han mandado Como no Laudatorio seguramente Laudatorio Bueno Si fueran críticos Hacia mí No los leo Ajá Los censuro Pero bueno Dice así Algunos comentarios Dice una tal Vicky Así fue Yo tengo memoria Cacho Gómez Dice Suscribo Generacionalmente Era así Lo de los tiempos Lo que he descrito Estás haciendo Autobombo No, no, no Estoy leyendo Opiniones Una tía tuya Una tía tuya Que te mandó Un mensaje Te acordás Hermano Dice Alberto Letieri La rubia Mireya ¿Cómo pudimos Perder todo eso? Bueno, sabemos Cómo Pero es patético Algo de eso Hemos estado charlando Si, esa hermosa niñez Dice Manuel Fue parte de mi vida Y mi adolescencia También Daniel dice Era un país Con menos vendepatrias Viviana dice ¿Estás hablando De antes de los 70? No, estoy hablando De mi niñez Empezó en los 60 Pero fue Lo que yo recuerdo De los años 70 Antes que viniera La dictadura Omar dice Corraboro lo que decís Javier Yo también viví En ese hermoso país Alicia dice Exactamente así Aquellos pobres De entonces Hoy serían Equivalente a una clase Media-baja La indigencia Era rara Y era aquel niñera Por decisión propia O por problemas mentales Un mundo distinto Es cierto Había niñeras Es cierto Pero eran casos así Que tomaban esa decisión O porque tenían Problemas mentales Es cierto No esa situación De la gente lanzada A la calle Porque no tiene Otro destino ¿No? Yo también Dice Ricardo Lo viví a ese tiempo Con mucha felicidad Mi viejo era médico Cirujano Fue director del hospital Y profesor En el colegio nacional De Saladillo Por eso pertenecíamos A una clase media Profesional Bastante acomodada De esa época Recuerdo que todos Mis compañeros Que venían de los sectores Más humildes Tenían las mismas ropas Y cosas necesarias Y cosas necesarias para estudiar En la escuela Que los otros Perdón La escuela pública Estamos hablando Y la escuela pública Dice Lo que nos imbuyó Ese gran amor A nuestras cosas Dice Recuerdo a mi maestra Dice A las maestras No se las atacaba Se las respetaba Recuerdo a mi maestra La señora Norma Ferrari La que nos imbuyó De ese gran amor A nuestros compañeros Así como a Eva Y el general Bueno, si seguimos Vamos a terminar llorando Bueno, pero como eso Podemos reproducir Un montón de De Opiniones Para ir cerrando Javier Tenemos que entregar Ya casi ¿Qué resumen podemos hacer Que sirva como un aporte Desde el peronismo En estos años Que se vienen Que por supuesto No van a poder ser Los mismos Que hemos vivido Pero ¿Qué podemos dejar Como Como aporte positivo De lo que estuvimos charlando Agualvi Yo creo que Tenemos gran responsabilidad De lo que ha pasado Como decía hoy Javier Tenemos que Ya rápidamente Superar ese mea culpa Y ponernos a trabajar Para sacar el país Del proceso En el que está cayendo ¿Se hizo la autocrítica? Sí, yo creo que sí Ya eso Yo creo que Que no es necesario Hacer tanta autocrítica Que está a la vista Lo que nos ha pasado A ver ¿De qué tenemos que salir? De A junio del año pasado De 307 mil millones De dólares De endeudamiento Un 70% En moneda extranjera 30% En moneda nacional De Que este año Vamos a tener Que Se nos vencen 67 mil millones De dólares De capital De deuda Que no vamos a poder pagar Tenemos que hacer Canjas de deuda ¿A qué se cree Que vino La señora Lagardé La semana pasada El Fondo Monetario De la Argentina Si no ¿No vino a visitar La cancha de River? No creo Yo creo que vino A tratar ese temita Es el pequeño Temilla De 67 mil millones De dólares Más Los 47 mil Que se va a endeudar El Toto Caputo En el presupuesto Está pautado Más Que tenemos que pagar Ya lo tratás De sobrenombre Claro Toto Es un familiar Más Que Tenemos que pagar 800 mil millones De pesos De intereses Las provincias Deben Entre provincias Y municipios 35 mil millones De dólares 800 mil millones De pesos De intereses Un tercio De esos intereses No los va a poder pagar El gobierno El cual está Va a estar en absoluto De default Antes del fin de año Bueno No sé si será así Yo De eso Creo No sé si será así Pero bueno Esperanzador Para eso tenemos que trabajar Para salir de esa situación No Si Yo quiero mechar Algo Positivo Positivo Por ser la única mujer Acá en este grupo Del cual me rodeó Caballeros Tan buenos mozos Pero bueno Por cerrar el mes De la memoria Por cerrar el mes De la memoria Que me parece Que bueno Fue importante Hace poco 24 de marzo Se cumplieron 42 años Del golpe de estado Del 76 Y bueno Recordar a Susana Villaflor A todas esas madres Que hoy Actualmente Madres y abuelas De Plaza de Mayo Que bueno Nos reivindican A todas las mujeres Y creo que A todos los argentinos Por su lucha incansable Simplemente una frase De Eduardo Galeano En Argentina Las locas de Plaza de Mayo Serán un ejemplo De salud mental Porque ellas Se negaron a olvidar En los tiempos De la amnesia obligatoria El derecho al delirio ¿No? Este Bueno Simplemente quería hacer Ese aporte Que creo que es necesario Cerrando marzo Y bueno Recordando A estas Ejemplares mujeres Si En la misma Tónica El programa De historia Que hicimos Sobre el golpe Tuvimos la suerte De que estuviera Charlando Quivo Carlotto El hijo De Estela Uno de los hijos Y la verdad Que trajo Unos recuerdos Muy emocionantes Muy emotivos De como fue La vivencia familiar De compartir O ver A la madre Digamos Convertirse En un símbolo De una lucha De resistencia Yo Creo que ese país En el que alguna vez Vivimos Que conocimos Anterior al golpe Del 76 Porque ahí empezó La verdadera Declinación El verdadero endeudamiento El verdadero endeudamiento Y la declinación Del país Empezó el 24 de marzo De 1976 Eso hay que decirlo Lamentablemente No sé Que nos pasó Que no pudimos Recuperarnos De toda esa situación Y nos seguimos Hundiendo Pero Yo creo que fue Un tema de la dirigencia Puede ser Puede ser Son los primeros responsables De cambiar el proceso Puede ser Pero más allá de eso Bernardo Lo que quiero transmitir No es un mensaje De saliento Sino de esperanza Porque si alguna vez Pudimos ser un país Que fue un ejemplo Podemos volver a hacerlo Si recuperamos nuestra Esencia Si reconstruimos Al hombre argentino Que fue lo más Destruido Más que la economía Más que las actividades Productivas Es el hombre argentino La esencia De los argentinos Lo que fue destruido Los valores Los valores De Amalvi Que es su panejirista Oficial Estamos condenados Al éxito Yo diría que estamos Obligados A devolverle al pueblo La granza Fundamentalmente Y un compromiso Para todos los dirigentes Que hacen política Para aquellos Que trabajan en la política Que están Desde allí Desde ese lugar Es un compromiso Es una obligación Si me gusta más la palabra Obligación Obligados Obligados A devolverle a la felicidad Al pueblo Exacto En definitiva Una alternativa Coherente Y eficiente Para cambiar Este sesgo Que tenemos Bueno Nos vamos Chau Gracias a todos Que programa Nos mandamos Felices Pascua Felices Pascua Para todos Y nos volvemos A encontrar el miércoles Próximo A las 19 horas Chau Cuídense Un gran día Donde todo está Por descubrir Si lo empleas Como el último Que te toca vivir Sácame paseo A tus instintos Y ventínalos Al sol Y no dos Y no dos Y no dos